... Llevo ya unas cuantas campañas, como cabeza de lista en Tarragona, es la primera vez que soy cabeza de lista en el conjunto de Cataluña, pero efectivamente ya estoy más que acostumbrado a dar por las campañas que también debo decir, en honor a la verdad, cada campaña hay algún día de jaleo, siempre lo hay, pero si las campañas duran 15 y las pre-campañas duran bastante más, debo decir que no es la tónica dominante, es decir, no me encuentro cada día con problemas, puedes hacer un acto al aire libre y encontrarte a alguien que te diga cualquier improperio, cualquier cosa así, pero no es una cosa generalizada en el día a día, otra cosa es que evidentemente yo ya asumo que siempre hay algún acto, siempre, en el que al final viene alguien a intentar boicotearlo. La primera cuestión que quiero dejar clara es que yo no creo en los cordones sanitarios contra ninguna formación política, es decir, siempre he dicho que el pluralismo democrático de los valores de la Unión Europea que está recogido perfectamente en nuestra Constitución es incompatible con la idea de cordones sanitarios, y ese mismo cordón sanitario que algunos exigen aplicarle a Vox, antes exigían aplicarlo a nosotros, quien utiliza esas expresiones ya es un antidemócrata por definición, por lo tanto, primera cuestión, yo no acepto cordones sanitarios para nadie, eso sí, nuestro proyecto para Cataluña es radicalmente distinto, el proyecto en Cataluña de Vox, ellos mismos lo dicen, en alguna ocasión Abascal lo ha dicho, que era la detención, encarcelamiento y legalización de todos los partidos separatistas y la suspensión de las autonomías. Bien, yo debo decir a ese respecto que sin orden judicial no se puede detener a nadie, que el pluralismo democrático del que antes hablaba también exige que se cumpla la ley de partidos, pero que no puedes ilegalizar a nadie al margen de la ley de partidos, y debo decir también que, a mi modo de ver, el Estado de las autonomías con sus imperfecciones, hoy, por ejemplo, permite que el gobierno liberticida de Sánchez e Iglesias tengan contrapesos en los gobiernos autonómicos. Imagínense ustedes sin Estado autonómico y que Iglesias y Sánchez tuvieran todo el poder. Si ya tienen más de lo que deberían, imagínense si se lo tuvieran todo. Por lo tanto, hay diferencias sustanciales en el proyecto político de Vox y del Partido Popular. No somos el mismo proyecto. No he invitado a nadie ni a Quintorra porque tenemos unas limitaciones que tenemos que renunciar a encontrarnos toda la familia junta, tenemos que ir por partes divididas en días como para encima tener que sumar a Torra o a quien sea. Bueno, aquello fue una manera de plantearle a Torra que un presidente de la Generalitat tenía que estar dispuesto a convivir y aceptar que Cataluña es plural. Y que, por lo tanto, como tiene ese hombre, y muchos como él, unos prejuicios enormes con respecto a la gente venida de otros lugares de España, pues mis padres son asturianos, etc., pues yo le hacía la broma, digo, oye, venga usted a mi casa y diga que no nos comemos a nadie, ni somos anticatalanes, ni ninguna tontería de esas que dice usted. Él fue, al fin y al cabo, un recurso más bien cargado de ironía que de otra cosa. Ahora, también debo decir una cosa, si él hubiera aceptado, me lo hubiera tenido que comer con patatas en casa, porque yo una vez hago una invitación, digo, hay que cumplir. Y eso sí que digo que hubiera cenado y se me hubiera pasado pipa, de eso ya me hubiera encargado yo. Vamos a ver, es que cuando hay un problema, para que el discurso no suene catastrófico o exagerado, hay que circunscribir perfectamente el problema. El problema de la convivencia entre el castellano y el catalán, salvo algún episodio desgraciado, como por ejemplo, esa banda de psicopatas que se dedican a insultar a dependientas porque no les atienden en catalán, eso es un fenómeno muy reciente, son las consecuencias más frikis del proceso, más salvajes, que se dedica a hacer eso, a medientar a alguien en un comercio. Pero si exceptuamos estos casos, la convivencia social del catalán y del castellano ha sido siempre armónica en la calle. Donde está el problema, y por eso hay que focalizarlo, es en la administración pública y en el sistema educativo. Ahí sí hay un problema. Y ese problema no es de convivencia de las lenguas en los alumnos, en los patios, pues claro, los niños, al final la libertad se impone. El problema es que quieren expulsar el castellano de las aulas y de la administración pública. Y en ese sentido sí que hay un problema. Y el problema es ese concreto. Es el castellano, pero no en la calle, es el castellano en las aulas y en la administración pública. Un problema, cuando se ha hablado de un problema, es cuando es una cuestión generalizada. En las calles, yo le puedo asegurar que en el día a día vas a una tienda, hablas con alguien en catalán, hablas en castellano, no hay problema. Nunca lo ha habido en la gente, en la mayor parte de la sociedad. Repito, en estos últimos coletazos del procés, han salido fanáticos que ejercen más bien una especie de cale borroca lingüística. Pero en el conjunto de la sociedad, la convivencia lingüística ha sido siempre plena. Se lo digo, yo nací en Tarragona, llevo viviendo ahí toda la vida, y por lo tanto sé de lo que hablo, porque es lo que ha ocurrido siempre. El problema, sobre todo, exceptuando esos casos, el problema gravísimo es en la administración pública y es en el sistema educativo. Yo no puedo garantizar eso, pero eso no es una cuestión lingüística, eso es otra cosa. Es decir, yo no sé, yo soy del Barça, en una previa de un partido del Madrid en el Bernabéu, no sé yo si saldría también a pasear con la camiseta del Barça. Si tuvimos también las cosas en su justa medida, yo he salido con la camiseta. Aquí en Madrid seguro no le pase nada. Yo siempre digo una cosa, evidentemente Madrid es el espacio de mayor libertad, donde a nadie se le pregunta a dónde va ni dónde viene, sino dónde quiere ir. Es una expresión que utilizaba Gallardón y que me gusta mucho. Pero es evidente que no es el mismo espacio de libertad. Pero también le digo que, por ejemplo, yo vi el gol de Iniesta, lo vi en un barrio de Tarragona, en una plaza donde estábamos 10.000, yo entonces sí podía considerarme joven, hace 10 años más joven que ahora, 10.000 jóvenes con nuestras camisetas de España. Y eso fue en Cataluña. Es decir, evidentemente no hay la misma libertad, hay mayor hostigamiento, pero no es una situación, insisto, la cuestión lingüística que en la calle sea un problema generalizado. Lo es en la administración y en el sistema educativo. Vamos a ver, yo siempre he estado mucho más cerca del Partido Republicano. Piense que mi ídolo es Ronald Reagan, de toda la vida. Es mi político favorito. Está Thatcher y Reagan. Lo que pasa es que Reagan me gusta más porque tiene, aunque probablemente dando zasca a Thatcher era como era la mejor de todas, Reagan tenía un componente que a mí siempre me llamó mucho la atención, que siendo ideológicamente muy consistente y con las ideas muy claras, muy conservador, tenía una capacidad de dirigirse al conjunto de los americanos sin exclusión. A mí eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces, sus discursos a mí siempre han sido fuertes de inspiración. Debo decir que Trump, para mí no es ni la mitad que Ronald Reagan, pero evidentemente yo siempre me he sentido más cerca del Partido Republicano porque yo soy de derechas, lo he dicho siempre de manera desacomplejada y es así. Otra cosa es que las campañas publicitarias lo que buscan muchas veces es el impacto, no es la campaña de Obama. Al final estás diciendo Cat, que es Cataluña. Es una manera también de decir que Cataluña puede mejorar, que Cataluña puede recuperarse, que Cataluña puede ser capaz de volver a ser una tierra de acogida como lo había sido. Yo el análisis que hago, y efectivamente, primero, a mí, en general a los candidatos no les gusta hablar demasiado de otros partidos, pero es que estamos hablando de un partido en el que yo tengo buenos amigos, gente a la que respeto muchísimo, y además tenemos algunas diferencias importantes de proyecto en Cataluña, pero hay una que nos une, que es el defender que Cataluña forma parte de España con total naturalidad, y que por lo tanto no somos separatistas, y eso nos va a unir siempre. Yo creo que los errores en política se pagan. Si nuestro partido cometió errores, los pagó caros. Ciudadanos comete uno, Ciudadanos recibió un mandato de la ciudadanía catalana, que era liderar, ya fuera, el gobierno si salía, que faltó muy poco para que pudieran gobernar, y ya que habían ganado las elecciones, aunque no hubieran podido formar gobierno, que hubieran liderado la oposición desde el primer día. Y fue un mandato que no solamente se le trasladó a Ciudadanos, se le trasladó a Inés Arrimadas, y ese mandato no lo han cumplido. Y por lo tanto, las cosas a veces son muy sencillas en política. La ciudadanía te da un caudal de confianza enorme, y tú lo desaprovechas porque te lanzas a otras aventuras, que no tienen nada que ver con la que te había llevado a ese resultado. Nadie votó a Ciudadanos hace tres años para que le hiciera una OPA al Partido Popular. La gente votó a Ciudadanos para que construyeran una alternativa al nacionalismo en Cataluña, que son cosas muy distintas. Es que yo ahí siempre hago una diferencia, que es concordia y apaciguamiento. Apaciguamiento, el ejemplo histórico más fuerte del apaciguamiento fue Chamberlain. El apaciguamiento, que puede ser muy, muy, muy grave como el de Chamberlain, o puede ser menos grave, pero igualmente negativo en situaciones más pequeñas, consiste en agachar la cabeza ante el que incumple la ley o un tratado internacional, porque crees que así, a ver si se le pasa el cabreo y se amaina un poco el temporal. Eso es fatal. La concordia es distinta. La concordia es ley y luego hablemos. Ley y luego hablemos. Cuando yo le ofrezco concordia a cualquier ideología política, estoy haciendo lo mismo que hicieron los padres de nuestra Constitución, que primero fijaron las normas sobre las que se tenía que hablar y una vez fijaron esas normas, hablaron de todo, pero cumpliendo esas normas previamente. Entonces, efectivamente, no es que no se le pueda ofrecer concordia a los que piensan distinto, lo que no la vas a poder conseguir si ellos insisten en incumplir la ley. Yo, cuando digo concordia, yo estoy en contra de los indultos, estoy en contra radicalmente de modificar la sedición a medida de gente que dice que lo va a volver a hacer. Yo jamás en eso movería ni un dedo porque eso es la ley y ahí no se toca una coma. Una vez se respeta la ley, entonces sí que estoy dispuesto a sentarme a hablar porque es que eso es el fundamento de cualquier sociedad democrática y si el otro de adelante insiste en incumplir la ley, pues no hay nada que hablar. Pero yo no voy a cansarme nunca de ofrecer concordia. ¿Por qué? Pues porque con sus dificultades, con sus problemas, yo tengo 44 años, he nacido en Tarragona, he vivido toda la vida en Cataluña y no siempre había sido como ahora. Vivimos años con dificultades porque el nacionalismo siempre es tóxico, por definición, pero nunca había sido capaz de contaminar, como en estos últimos años, la sociedad catalana y podíamos convivir en una relativa paz. Pues eso es lo que quiero recuperar. Ahora, desde una advertencia muy clara, primero, a los que dicen que lo van a volver a hacer, si dices que lo van a volver a hacer, ya sabes tu destino cuál es. Lo habéis comprobado hace poco. Si os gusta, pues oye, insistir, ¿no? Ahora, con aquellos que digan, no, bueno, mira, no lo vamos a volver a hacer, asumimos que aquello fue un error muy grave, que rompimos en dos la sociedad catalana, que provocamos unos problemas de convivencia gravísimos, eso fue un error, vamos a intentar a ver cómo solucionamos esto. Bueno, pues se puede hablar. Pero eso no está ocurriendo. Por ejemplo, el PSC y el PSOE no están por la concordia. Están por el apaciguamiento. Que es, a ver si, aunque digan que lo van a volver a repetir, les perdono, les indulto, les cambio el código penal, a ver si así se calman un poco. No, eso será, estará condenado al fracaso, porque será un incentivo para que lo vuelvan a hacer. Yo creo que el PSC entra y sale del bloque constitucionalista en función de sus intereses electorales y estratégicos. Claro, hay un problema grave. Y es verdad que sin el PSC una mayoría futura del constitucionalismo es prácticamente imposible verla. Con lo cual, tienen esa llave que cuando la ejercen mal, que es casi siempre, destruye la convivencia en Cataluña. Ellos estuvieron en los días 6 y 7 de septiembre del año 2017, estuvieron a la altura, codo con codo, con todos los constitucionalistas defendiendo la legalidad en Cataluña. En cambio, al cabo de seis meses, lo que pasó básicamente es que dos partidos en este caso, y se lo dice alguien que siempre ha reconocido los errores de mi partido, pero después de la victoria de Ciudadanos ocurren dos cosas muy graves para la unidad constitucionalista. Una, el PSC decide romper con todos nosotros e irse con Esquerra y dos ciudadanos se van y dejan el proyecto vacío. Eso hay que reconstruirlo. Eso es a lo que yo me estoy dedicando en todo este tiempo, a intentar reconstruir eso. Tal cual. Es encantador, es un tipo alegre, divertido, pero es un mentiroso. Es la verdad. No te puedes políticamente fiar de él. Además, lo ha demostrado. Suele hacer lo contrario de lo que dice. Entonces, puedes comprarte un diccionario español y zeta y zeta español que siempre lo que diga es al revés. Quizá puedes hacer eso. Pero es verdad que políticamente yo tengo la sensación de que él va a ir siempre a intentar cerrar acuerdos con los separatistas. Creo que él, yo no sé si realmente luego él en su foro interno cree que eso sirve para algo. Yo siempre le digo, eso en las condiciones actuales no es concordia, es apaciguamiento. Y por lo tanto, eso no va a servir de nada porque les vas a envalentonar, no vas a conseguir que las aguas se calmen. Y se ha demostrado. La política de Sánchez después de dos años no ha servido precisamente para que bajen la intensidad a los otros. Siguen diciendo que lo van a volver a hacer. No, porque la política identitaria es lo que tiene. La política identitaria pone por la identidad por encima de cualquier otro valor. Es decir, yo he hablado con muchos independentistas que en la situación actual dicen, oye, el otro día te vi y lo que dijiste de la economía, la hostelería, tal, ¿qué razón tienes? Y yo, pues oye, ya sabes lo que tienes que hacer. Coges una papeleta y pones, pe, pe, ya sé que te cuesta un poco. Y la introduces en la urna y verás como todo va mucho mejor. Uf, pero no puedo, no puedo, porque claro, te acaban dando a entender que es que no eres de los nuestros. Y ese problema es la política identitaria. O sea, proces, eso es proces. Sí, bueno, es la política, al final, esto no siempre fue así, es decir, la gente cambiaba su voto en Cataluña. El voto dual era una práctica muy habitual en Cataluña. Gente que votaba a Convergencia en las autonómicas y al PP o al PSOE en las generales. Eso funcionó durante 20 años así. Cuando eso ocurre, tiene, al menos te das cuenta de que el votante, con acierto o no, analiza los escenarios. A lo mejor luego para la alcaldía votaban a otro partido. Pero el proceso lo cambia todo. El proceso lo cambia todo en la medida en que establece dos sociedades completamente opuestas, divididas, y ante la cual la identidad está por encima de cualquier valor y cualquier ideología. Entonces, una persona liberal conservadora que pueda compartir conmigo muchos valores, resulta que no quieren votar ahora al Partido Popular porque creen que el Partido Popular ataca a su identidad. Cosa que es mentira, pero ellos lo quieren firmemente. Ese es el resultado de aplicar una política identitaria en sus extremos más radicales. Yo debo decir una cosa, el 155 no es un programa político. El 155 es un artículo que se aplica en circunstancias extremas para retornar la legalidad, no para cambiar una comunidad. Para dar la vuelta a Cataluña va a ser necesario no el 155, sino muchísimos años de pedagogía y de política acertada, que ha sido desacertada en los últimos años. El 155, al final, lo que tiene que hacer e hizo es retornar la legalidad. Lo que pasa es que ahora... ¿La legalidad no ha retornado? No, la legalidad la retornó durante el tiempo que estuvo en su aplicación. Ahora, cabe decir una cosa, sigue habiendo procesos judiciales abiertos, será la justicia la que lo decida. Lo que quiero decir es que cuando el 155 se aprobó, mucha gente decía bueno, vamos a ver, cierras TV3. En primer lugar, yo siempre digo lo mismo, tú tienes dos opciones en la Europa democrática, o privatizarla, venderla, que yo siempre he dicho que sería lo más inteligente, porque encima te llevarías unos recursos para política social, política educativa, porque cerrarla sería la típica advertencia de la Unión Europea que te llevarías, porque evidentemente los medios de comunicación no se cierran, porque sí, en las sociedades democráticas europeas. Creo que a veces la gente usa la brocha gorda para analizar la política y no se tiene que usar la brocha gorda. Lo que sí que se tenía que utilizar el 155, evidentemente, fue para la destitución de un gobierno que estaba en flagrante ilegalidad. Ahora hay ilegalidades que están siendo juzgadas, sobre todo del desvío de fondos, malversación, etcétera, etcétera. Pero ese gobierno que estaba entero en modo golpe es lo que el 155 restableció su legalidad con la destitución de todo el gobierno entero. Pero no es un programa político, entre otras cosas, porque no puede ser sostenido en el tiempo indefinidamente. La aprobación del 155 en el Senado exige que lo definas perfectamente. Y una de las ventajas de haberlo aplicado esta vez es que ya está perfectamente tipificado cómo se aplica. Y por tanto, exige un calendario, no puedes estar en 155 o 10 años porque a ti te apetezca. O sea, tienes que definir claramente los objetivos de ese artículo. Yo siempre lo digo, haciendo broma, cuando parecía imposible encontrar a alguien peor que Puigdemont, apareció Torra. Y cuando parecía imposible encontrar a alguien más delirante que Torra, apareció Laura Borràs. Yo lo siguiente ya no me quiero ni imaginar qué es lo que puede salir. porque en el caso de Laura Borràs con ese componente procesista que convierte en delirio hasta las cosas aparentemente más normales. Porque tú, por ejemplo, escuchas a Laura Borràs hablar de literatura y es una mujer culta en ese sentido, sabe de lo que habla. Y no solo de literatura catalana, también de literatura española y de otros. En cambio, es como un interruptor. Esa persona a la que has oído hablar con sentido y con propiedad, incluso con un lenguaje cultivado, enciendes el chip de la política y empieza a decir unas locuras. Y dices, pero esta mujer ¿qué le ha pasado? Eso es la política identitaria. Es tóxica. Convierte a la persona más preparada en un auténtico delirio. Y eso es lo que se ha vivido en estos últimos años en Cataluña. Pasaba con el propio Torra. Torra, las poquísimas veces que hablaba de cosas que no fueran de la política, en alguna ocasión podía decir, bueno, lo que está diciendo no es ninguna locura porque tampoco era un indocumentado con su preparación. Pero claro, luego lo oías hablar de política y dices, pues este hombre, en fin, es lo que hay. Bueno, pues porque, repito, la inflamación sentimental hace que busques siempre un culpable de tus problemas para no asumir tú mismo tus responsabilidades. Y de ahí viene el Madrid no roba, como en su momento la Liga Norte en Italia inventó el Roma ladrona, al final siempre es buscar un culpable para no asumir tus propias carencias. También debo decir una cosa, por primera vez en muchos años empiezo a notar en parte de la sociedad catalana un ligero cambio de chip. Y le explico. La política de ocio y restauración de Madrid, viendo que al final en términos de salud presenta cifras muy parecidas a las de Cataluña, pero que en cambio la economía ha salido mucho mejor parada, mucha gente está empezando a decir, oye, a ver si los que nos roban no son los de Madrid y son los nacionalistas de aquí. Está empezando, no va a ser, no va a provocar, creo yo, un cataclismo político ni va a cambiar radicalmente las cosas. Pero he hablado con mucha gente que empieza a decir, oye, pues es que en Madrid lo están haciendo muy bien. Hacía muchos años que nadie decía en Cataluña, en ámbitos políticos que no fueran del PP o lo que, muy pequeñitos, que, oye, pues en Madrid lo están haciendo bien o las comunidades del PP lo están haciendo bien. Eso se está empezando a ir en gente que hacía mucho tiempo que no lo decía. Mire, la primera cuestión que ya fue un mensaje de cierta esperanza es que después del Madrid nos roba, Ponsatí, Torra, Borrás y compañía flirtearon con Madrid nos mata y no, lo tuvieron que, tuvieron que echarse atrás, no fue bien recibido eso. Es decir, al final el discurso de la economía o de la financiación puede tener más seguidores porque, aunque sea una falacia, está mejor construido. Ahora, insinuar que prácticamente los madrileños, que por cierto, los madrileños que salían de Madrid en aquellos momentos de pandemia iban a Alicante, iban a Murcia, iban a Valencia, pocos venían a Cataluña, pero ellos, aun así, en su delirio, intentaron insinuar que venían los madrileños a traernos el virus a Cataluña. Y hubo una indignación bastante transversal de gente diciendo oye, os estáis pasando. Y entonces, fíjense que no lo han vuelto a repetir. Lo dijeron algunos días, pero no lo han vuelto a repetir. Con lo cual, por eso le digo que algo está cambiando. Yo, que estuve en el Congreso de los Diputados cuatro años, le puedo asegurar que los diputados nacionalistas disfrutan las tascas madrileñas como lo han disfrutado en su vida. O sea, que están encantados de venir a Madrid y luego vuelven diciendo pestes, pero ellos aquí viven como reyes. Eso es así. Y Rufián el primero. Porque se nota. No da la sensación de que lo pase muy mal el hombre cuando está aquí en Madrid. Entonces, aparte de esa broma, lo que sí que es cierto es que, es como le digo, está empezando a haber un cambio de actitud con respecto a eso. Tengo la sensación de que las trolas no va a ser automático, pero ya hay gente que las está valorando. Esto no me encaja. Sí. Y además, yo siempre digo una cosa. Ella es diputada del Partido Popular de Cataluña y aparte, yo estoy muy contento con su trabajo como diputada. Presentó junto con Llanos de Luna las enmiendas catalanas de los presupuestos generales del Estado y por lo tanto, no es que solamente tenga el derecho a participar de la campaña, tiene la obligación como diputada y por lo tanto, pues bueno, tenemos que acabar de concretar las actividades que realizaremos en campaña, pero sí, por supuesto, ella y todos los cargos del PP, que ahora mismo no tenemos muchos, con lo cual tenemos que ser capaces de sumar. Hay una frase, ya sé que citará a este hombre, la única frase de Puyol que me atrevería a citar en las actuales circunstancias, él decía, aunque nunca lo practico, que siempre sumar, nunca restar. Y yo creo que el proyecto del Partido Popular en Cataluña tiene que ser capaz también de integrar distintas sensibilidades. No todos somos de derecha de la misma manera, no todos somos liberales o conservadores de la misma manera, también tenemos nosotros matices, no todos entendemos las relaciones entre Cataluña y el resto de España de la misma manera. Entonces, el ser capaces de integrar eso siempre sobre unos fundamentos ideológicos que son los de nuestros estatutos como Partido Popular, partido de centro de derecha reformista, creo que todas esas sensibilidades deben ser integradas y creo que la de Cayetana es en términos, yo siempre lo digo, en términos pedagógicos y de discurso político y de diagnóstico de la situación no solo en Cataluña sino en el resto de España, yo siempre escucho con mucha atención porque creo que es de estas personas que cuando acierta lo hace de manera brillante. ¿Le llamó cuando la destituyeron como portavoz? Hablo con ella a menudo, somos buenos amigos y por lo tanto sí, ese día y muchos más, claro. Un placer como siempre. sí.